Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío épico de la semana número 11 En este desafío lo que tenemos que hacer es interactuar con el equipamiento que se encuentra en cualquier estación de satélite de la OI Al enseñarles cuál es el equipamiento que tenemos que interactuar Delante chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y también chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite Que de esta forma también ayudáis muchísimo al canal Así que chicos, no me olvido más y vamos a ver cómo completar este desafío Bien chicos, nos tenemos que dirigir hacia una estación de satélite cualquiera, ¿vale? Ya sabéis que en el mapa encontramos muchas y entre ellas, por ejemplo, encontramos esta que se encuentra al lado de acumulaciones aéreas o al lado de cantilados arenosos, ¿vale? Y justamente chicos, en cualquier estación de satélite debajo de la antena encontramos este monitor que es con el que tenemos que interactuar, ¿vale? Como podéis ver, justamente aquí chicos, se encuentra Esto se encuentra en esta zona de mapa en concreto, ¿vale? Justamente aquí chicos Y lo he dicho, en cualquier estación de satélite, por ejemplo, aquí Por ejemplo, aquí Por ejemplo, aquí Por ejemplo, aquí Y por ejemplo, aquí Encontramos monitores De hecho, ahora vamos dirigiendo a la estación de feo de furtivo Para que sepáis que allí encontramos otro monitor para interactuar Bueno chicos, ya nos encontramos en la estación de satélite de feo de furtivo Como podéis ver Y justamente chicos, aquí detrás encontramos esta pantalla Este monitor con el que tenemos que interactuar para completar el desafío Justo se encuentra aquí, ¿vale? Justo aquí gente, como he dicho Debajo de cualquier estación, ¿vale? Debajo de cualquier antena Así que nada más chicos Espero que este vídeo os haya gustado Si es así gente, recordad, reventad ese botón de like Suscribirlo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós